Mis amigos, lo que pasó es que estamos en la compañía de Radamés Pablino, Memin. Memin 4-0, otra victoria más, muy cerrada, pero lo principal fue la victoria. Lo primero es siempre dándole la gracia a Dios, que sin Dios no se puede. La armonía, la salud del equipo es lo principal, que nos ha dado las cuatro victorias en la primera ronda del Torneo Superior de Santiago. Memin, un partido muy batallado, con un equipo que luchó hasta el final. Alternaron marcadores, principalmente en el último cuarto. ¿Dónde estuvo la estrategia de Memin Pablino para sacar la victoria? Víctor Cruz. Víctor Cruz fue la táctica defensiva. Víctor Cruz era el que hacía el ajuste de hacer el doble team del lado contrario, de lado a lado. Porque tiene las piernas frecas, no tenía muchos minutos en el partido. Y fue el hombre importante defensivamente y ofensivamente. Para mí Víctor Cruz fue la clave del partido. Aparte de eso, una buena ofensiva guardando a Adry, con cuatro faltas personales, fue quien nos dio la victoria. En tanto a eso, problemas de falda para Adry de León y en cuanto a algunos jugadores. ¿Cómo manejaste esa situación en momentos apremiandes del partido y lograron sacar la victoria que fue lo importante? Primero, primeramente, Brian puede llevar la pelota, Mañen puede llevar la pelota. No todo el juego, pero cinco minutos del partido y lo puede llevar. O Dalí hizo un buen trabajo, un par de minuticos. Todavía O Dalí no estaba físicamente bien para defender, cancha entera. Tiene problemas todavía de peso. Lo estábamos poniendo en peso. Yo creo que la clave fue la fe. Cuando yo pedí el tiempo. La fe en la defensa. Yo le recordé el juego de esa mes. Faltan unos cinco. Estamos abajo de cinco. El juego no se ha terminado. Vamos a hacer dos doble tíos. Nos robamos la pelota, atacamos. Ataques rápidos. Y eso fue el partido. Bueno, Memin. Lo demás es gracias y desearte suerte. Cuatro y cero. Ya seguro terminarás por mucho por encima de 500 en esta primera ronda. ¿Qué se espera de CDP en lo adelante? Y un saludo a esa fanaticada. Primeramente, otro jugador se integra a la familia el sábado. El hijo de Yeyo Almonte, que es un buen armador. Igual que William, que se integró hoy al equipo. Creo que estamos haciendo una buena familia este año. Y la fanaticada de CDP, que nos siga apoyando. Gracias a los fanáticos de La Vega, que vienen a apoyarme. Y de Moca y de Puerto Plata. Que vienen a la grada y me dicen, vinimos a apoyarme. Les doy las gracias. Para lo que pasó hoy, Radamés Paulino. Seguimos.